Se llama Chilena Mixteca, a ver como la bailan los amigos de Veracruz y San Luis Potosí Con tus amigos de hoy y siempre, el grupo, la presencia musical de México ¡Bailando bonito compadre! ¿Cómo la bailan los amigos de la plaza Mercedes Rosil? Mateo Arenas, Salvador Chávez, René, Panchito, venga de compadre ¡Claro! Y va el peludito para el Copa Saturnino, honor del señor Fernando Colayos Desde Juamica, Caldán y Algo, saludos en la presencia musical de Carlos Rivera Ya por ahí llegaron también los amigos Los que nos acompañan a los 18 aquí con Caldario Hidalgo, San Chinón y Juanlo Hidalgo ¡Salud, saludos! Y como la bailan los amigos de la plaza de México La Ocampa, allá en la pista del Molinito, sí señor Ah, por supuesto que sí, la gente ya llegó también por acá Los amigos que nos acompañan allá de Antisapán de Zaragoza Con Titanis Calis, saludos, saludos Echale top a Salomón, San Juan Ahí nomás De los temas, de los temas grandes hoy esta noche Saludos mis amigos, hoy se encuentran esta noche Bailando, disfrutando los temas grandes La presencia musical de mi hijo Vamos a caminar con más temas hoy esta noche No podría faltar el saludo para la gente Línea de Chiliteco, Guaupe Hidalgo Para Anabel Bautista y Olvers Reyes Vite También saludosos para Discos El Maiki de Teacal Amatlán, Chicontepe, Veracruz De mi compa Moisés Rodríguez de la Cruz Con este siguiente tema Para que la bailen sabroso Gracias por ver el video